Hola, hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Hoy vamos de recomendaciones. Estuve mirando en mis estanterías y he encontrado 10 libros que me gustaría recomendarles para leer en invierno. Pero no importa si cuando ustedes vean este video no es invierno porque la buena literatura simplemente no tiene estación. Aquí tengo los 10 libros de los que voy a hablar hoy. Se trata de libros muy diferentes. Creo que hay para todos los gustos. Así que espero que encuentres alguna recomendación que sea de tu agrado. Antes de comenzar con el primer libro me gustaría recordarles una cosa y es que la información de todos los libros, de todas las obras que voy a mencionar en este video está abajo en la descripción. Pero no solo eso, aparte de encontrar los títulos, los escritores, hay links o enlaces a una librería online. Y esto es importante porque al menos las personas que vean este video desde España, si desean colaborar con mi canal, tienen una manera muy simpática y muy fácil de hacerlo. Que es comprando alguno de estos libros a través de mis links. Así que quien quiera y pueda ayudarme pues ya sabe cómo hacerlo. Tanto a las personas que apoyan mi trabajo de esa manera como a las que lo hacen viendo mis videos, muchas gracias. Y ahora sí vamos a comenzar ya con las recomendaciones, con los 10 libros que tengo aquí para todos ustedes. Y vamos a empezar precisamente con el libro que yo estoy leyendo ahora mismo. Se trata de Cuentos de San Petersburgo del escritor ruso Nikolai Gogol. Nikolai Gogol por supuesto es uno de los escritores rusos del siglo 19 más conocidos. Es uno de los primeros escritores rusos que fue conocido en el mundo occidental, es decir, fuera de Rusia. Gogol es conocido principalmente por su novela Almas Muertas y también por sus cuentos. Y aquí en este pequeño volumen publicado por Penguin Clásicos están los cinco cuentos más famosos de Cocol. Se trata de La Nariz, El Retrato, La Avenida Nevsky, El Diario de un Loco y El Capote. Cinco cuentos que tienen muchas cosas en común aunque son bastante diferentes entre sí y sobre todo tienen una cosa en común muy importante que es que todos están ambientados en San Petersburgo. La traducción al castellano de estos cuentos es de Bela Martínova quien también escribe la introducción. Estamos como digo en la primera mitad del siglo 19 por tanto estamos en la época del imperio ruso, la época de los zares, una época donde la sociedad rusa está muy estamentada y precisamente Gogol aquí a través de estos cuentos hace un retrato de la sociedad no rusa en su generalidad pero específicamente la de Petersburgo que era una gran ciudad una gran ciudad capital. En estos cuentos se mezcla lo real y lo surreal y hay toques de humor muy muy importantes dentro de una crítica social entonces son cuentos que nos hacen reír yo por lo menos me río mucho me he reído mucho leyendo sobre todo El Capote y La Nariz que son los dos que he leído hasta el momento pero también hay una profunda crítica social con lo cual estos cuentos aparte de servirnos para entrar posiblemente en la literatura rusa de primera mitad del siglo 19 también pueden ser una gran puerta de entrada a la obra de Gogol pero también nos sirven para explorar la sociedad rusa de aquella época de aquella época zarista de aquella época que para las gentes que somos de fuera de rusia que me imagino que somos la mayoría de todos nosotros sino todos nosotros pues es un país que siempre está envuelto de un gran misterio y en realidad no hay país que sea tan misterioso simplemente se trata de un país que conozcamos mal o conozcamos poco y a mí como lector y ustedes seguro que están de acuerdo conmigo me parece que una de las mejores maneras de conocer una cultura de conocer un país sin tener la posibilidad de vivir en él por supuesto es a través de su literatura y sobre todo a través de su mejor literatura y aquí es lo que tenemos en los cuentos de San Petersburgo de Gogol que es mi primera recomendación para leer en invierno sobre todo por ese clima frío por ese ambiente invernal que Gogol retrata también en estos cuentos nos vamos a quedar en rusia un ratito más pero vamos a dar un salto ahora hacia finales del siglo 19 casi ya fin de siglo para hablar de los cuentos de Anton Chekhov que es por supuesto otro de los grandes nombres de la literatura rusa aquí tengo en este volumen los cuentos no son todos los cuentos pero son muchos de los cuentos ordenados de manera cronológica que escribió Chekhov a lo largo de su vida por lo tanto en esta colección tenemos una visión panorámica de la obra cuentista de Chekhov que también es muy conocido como dramaturgo no como autor de obras de teatro pero también como cuentista puesto que no llegó a publicar ninguna novela larga aunque algunos de los cuentos son bastante extensos además aquí podemos ver su evolución como escritor porque los relatos están ordenados como digo de manera cronológica es decir desde los primeros que escribió en su juventud hasta el último que escribió esta colección está publicada por alba clásicos alba minus que muy amablemente me lo enviaron estoy deseoso de releer algunos de los cuentos de Chekhov muchos ya los conozco otros no he tenido ocasión de leerlos y bueno aquí en este volumen están contenidos los más famosos y muchos que yo no conocía por ejemplo aquí tenemos la hija de albión tenemos pesadilla tenemos el famoso la dama del perrito la nueva dacha una visita médica la helada el caramillo el zapatero y el diablo y muchísimas muchísimas más historias del genio ruso la traducción está a cargo de víctor gallego ballestero y me parece que la literatura rusa no sé quizás sea un estereotipo no pero por esta imagen esta ambientación de largo invierno de frío yo creo que es perfecta para leer en esta época del año bueno yo les había prometido variedad así que vamos a dejar rusia de lado y nos vamos a ir a otro gran país con otra literatura también magnífica en este caso eeuu para hablar de nuestro siguiente libro que es todos los hermosos caballos del escritor cormac mccarthy aquí tengo la edición en inglés en versión original pero recuerden la traducción en castellano la tienen en la descripción de este vídeo es un libro que se encuentra muy fácilmente también en español esta novela todos los hermosos caballos es la primera en una trilogía pero no es necesario continuar leyendo el segundo o el tercer libro esta es una novela que se lee perfectamente en solitario o sea que olvídense de que es una trilogía pero si les gusta pues recuerden que hay otras dos novelas con los mismos personajes o por lo menos con algunos de los mismos personajes en épocas posteriores en este caso en esta novela lo que tenemos es la historia de un joven de un hombre joven adolescente llamado john grady cole de texas que es un enamorado de los caballos estamos en los años 40 si no me equivoco en el año 49 es muy importante la época porque no se trata aquí de una historia de cowboys del siglo 19 como en las películas del oeste estamos ya a mediados del siglo 20 estamos justo al final de la segunda guerra mundial la guerra no tiene nada que ver con esta novela pero es para tener un punto de referencia temporal esta es una novela maravillosa que nos cuenta el viaje el viaje físico hacia méxico que hace este joven john grady pero que también es un viaje de auto descubrimiento de amor de muchos desafíos y es un viaje que no emprenderá en solitario sino acompañado de su mejor amigo lazy rollins y es un viaje en el que se encontrarán también con otros personajes a mí lo que más me fascina de esta novela todos los hermosos caballos más allá de la historia en sí de su protagonista es cómo está escrita la prosa de mccarthy en esta y en otras novelas es sumamente poética y sobre todo me encantaron aquí las descripciones que hace del paisaje de ese paisaje del sudoeste norteamericano o del noroeste mexicano según nuestra perspectiva en fin de toda aquella región montañosa desértica que tiene una belleza extraña para muchos de nosotros y muy atrayente y como mccarthy logra traducir esa belleza al lenguaje por eso es una novela que yo leí en inglés y recomiendo por supuesto aquellos que puedan leer en inglés que así lo hagan solo espero que la traducción al castellano le haga justicia así que si alguien ha leído a mccarthy traducido al español en particular esta novela me gustaría conocer su opinión en los comentarios pero es una novela bellísima así que me extrañaría muchísimo que un buen traductor no fuera capaz de capturar esa prosa tan bella de mccarthy y traspasarla a nuestro idioma pero aquí cuando leemos la novela en inglés pues nos damos cuenta de que es una novela efectivamente en inglés pero en muchos diálogos escritos en perfecto español y que no están traducidos o sea que también es una novela muy buena para lectores bilingües de español e inglés y bueno si con mccarthy estábamos en una zona fronteriza entre eeuu y méxico vamos a hacer un viaje al sur pero al sur sur y vamos a llegar hasta argentina para hablar de glosa de juan jose sair ustedes ya saben uno de mis escritores favoritos no solo argentinos sino en español y en general y esta es una de sus mejores novelas yo sé que recomiendo mucho el entrenado pero la recomiendo sobre todo aparte de porque me encanta porque me parece que es una novela muy accesible comparada con otras de sair pero quizá más representativa que el entrenado sea un glosa porque esta novela está ambientada en santa fe como la mayor parte sino toda la obra de sair pero en el santa fe digamos actual o por lo menos del momento más o menos en el que se escribió la historia creo que los años 60 del siglo 20 por lo tanto una ciudad un ambiente urbano que es reconocible para nosotros varios de los personajes protagonistas o que se mencionan o que hablan en esta novela saer los utiliza también en otras obras anteriores y posteriores y por eso glosa puede ser más representativa la historia o la estructura de glosa es muy interesante porque se basa en los diálogos de platón pero no voy a entrar en eso porque no los quiero asustar si voy a decir que me interesa mucho la estructura de esta novela porque se trata de los siguientes se trata de gentes que van paseando por santa fe se van encontrando diferentes amigos y todos van contribuyendo a una conversación que va variando que va evolucionando y el punto en común que tiene esta conversación que se va hilando entre los diferentes personajes que se van encontrando por la ciudad mientras avanzan tiene que ver con una fiesta pero es una fiesta a la que ninguno de ellos ninguna de estas personas que se van encontrando asistieron por lo tanto todos están hablando de una fiesta a la que no fueron es una novela que trata un poco de los rumores de la memoria de lo que se cuenta de lo que decidimos contar de lo que nos llama la atención y recordamos y de cómo todo esto va conformando una realidad seguramente glosa no sea una de las novelas más fáciles de entre todas las que estoy recomendando hoy pero es una novela fascinante y es de aquellas obras con las que merece la pena hacer un esfuerzo un poquito mayor porque lo que sacamos de ella lo que disfrutamos es muy superior al pequeño esfuerzo que tenemos que hacer prestando una atención un poquito más detenida a pesar de su complejidad glosa es una novela bastante breve no así la siguiente recomendación que tengo para ustedes que es nada más y nada menos que la montaña mágica de thomas mann el gran escritor alemán del siglo 20 aquí la tengo en traducción inglesa por supuesto thomas mann la escribió en alemán y la traducción al castellano está en la descripción es una novela filosófica muy muy extensa es de aquellas novelas que no va a agradar a todo el mundo pero al que le guste le va a fascinar y se le va a quedar para siempre y la va a querer releer en principio esta novela narra la visita que un joven estudiante de ingeniería hans castor le hace un primo suyo en un sanatorio de los alpes suizos estamos en el siglo 20 muchas personas que tenían tuberculosis iban a tratarse a sanatorios en lugares remotos sobre todo en lugares de altura bueno cuando digo mucha gente que tenía tuberculosis me estoy refiriendo a gente muy pudiente entonces en esta montaña mágica en este sanatorio se reúne lo mejor de lo mejor es decir representantes de las élites económicas culturales políticas sobre todo económicas del siglo 20 de antes y esto es muy importante de la primera guerra mundial y entonces aquí tenemos un ambiente multinacional tenemos varias nacionalidades representadas en personajes muy muy interesantes y tenemos esta visita de hans castor este joven no sabe muy bien qué hacer acaba de finalizar sus estudios tiene tiempo es verano y decide como digo visitar a su primo que está tratándose su tuberculosis en este sanatorio cuando hans llega allí él cree que está sano y que va a hacer una visita y se va a ir apenas se va a quedar unos días quizá unas semanas pero eso no es lo que sucede claro que no te voy a contar lo que sucede para eso tienes que leer esta novela pero si te voy a decir que aunque ese sea el inicio de la novela aunque esa sea la trama del libro en realidad lo que encontramos más adelante son largas disquisiciones filosóficas políticas por esto es una novela muy muy alemana diría yo porque no es una novela de tanta acción y de un lenguaje poético especialmente poético se trata de una novela de grandes ideas de una novela fundamental para mí del siglo 20 y una novela que se puede leer en invierno bueno en realidad en cualquier época del año porque es una novela extensa tal vez ahora durante las fiestas haya personas que tengan más tiempo para la lectura bueno quizá algunas personas vayan a estar más ocupadas ahora pero en fin para quien tenga vacaciones tiempo libre pues puede ser una buena idea sumergirse en esta gran extensa novela alemana de ideas que es la montaña mágica además el ambiente de los alpes es perfecto para leer en invierno pero bueno en realidad la novela empieza por menos empieza en verano así que es una lectura adecuada y perfecta para cualquier estación del año vamos a seguir en centro europa de momento pero vamos a ir de alemania bueno o de suiza en realidad que es donde pasa la montaña mágica a polonia para hablarles de sobre los huesos de los muertos que es una novela que salió publicada en español por ciruela aquí la traducción era de abel murcia se trata de una de las novelas más conocidas de olga tochar cook escritora polaca como digo que ganó el premio nobel de literatura hace algunos pocos años y está como digo es una de sus novelas más conocidas y en el momento en el que ella ganó el novel era una de las pocas obras que se conseguían en castellano aunque yo creo que ahora ya se puede conseguir prácticamente toda su obra traducida esta es una novela sumamente extraña creo que ya se puede adivinar eso con el título sobre los huesos de los muertos es una especie de novela de misterio pero también con reflexiones filosóficas quizá no tan profundas como la montaña mágica pero si hay reflexión filosófica en esta novela la protagonista es una jubilada una señora anciana mayor o sea el tipo de personaje que no encontramos tan habitualmente protagonizando novelas y sobre todo novelas de este tipo que es un poco difícil de definir esta novela como digo hay filosofía hay muchas teorías que tiene esta mujer acerca de unos crímenes que suceden hay un misterio alrededor de unos crímenes que suceden en su región y ella mezcla pues estas ideas filosóficas con otras teorías que tiene derivadas de la astrología bueno una novela extrañísima como digo pero muy muy interesante si quieres leer algo diferente y no has leído a olga tocárcuc tiene muchas obras pero yo creo que está sobre los huesos de los muertos puede ser un buen punto de partida y a mí me gustó mucho cuando la leí en su momento hace algunos años no he tenido ocasión de leer mucho más de olga tocárcuc pero quizá me interesaría hacerlo en algún momento pero del siguiente escritor sí que he leído muchísimo se trata de josé saramago o josé saramago también premio novel de literatura escritor portugués por supuesto y aquí tengo una de sus mejores novelas una de mis novelas favoritas de saramago aunque en realidad me gustan todas las que leído por eso me cuesta mucho escoger cuál es la que más me gusta y de hecho hace un tiempo grabé un vídeo con mis cinco novelas favoritas de saramago y creo que no mencioné al evangelio según jesucristo o sea que para mí es imposible elegir mis favoritas pero esta me encanta es una novela que fue bastante polémica en su momento en portugal pero yo no entiendo el motivo de que esta novela pueda causar polémica a ninguna persona sea de la religión que sea sea alguien religioso o no esta novela es cuenta lo que dice el título es decir la vida de jesucristo la conocemos a través de los evangelios que forman una parte importante del nuevo testamento esto lo sabe todo el mundo bueno pero siempre cada evangelio está contado desde un punto de vista diferente por un apóstol del propio jesucristo pero no hay nada en el que él cuente su propia vida pues esto es lo que imagina saramago con su estilo único inconfundible con su sentido del humor con su ironía aquí en esta novela una gran recomendación la recomiendo para el invierno porque no sé pensando en estas fechas el navidad todo eso bueno pues se me vino a la cabeza la idea pero por supuesto es una novela que se puede leer en cualquier época del año y como digo no es una novela religiosa no va sobre religión va sobre humanidad y es una novela que todo el mundo sea cual sea su religión se tenga o no se tenga religión puede leer y disfrutar no quería que el vídeo de hoy fuese de clásicos o de libros así de hace bastantes años por eso incluí a olga tocarchuk por ejemplo que es una escritora contemporánea pero también quería hablar de por lo menos un libro que fuese bastante reciente o relativamente reciente y por eso incluí uno de los libros que más me han gustado que he leído recientemente se trata de literatura infantil de alejandro zambra el escritor chileno que es uno de mis escritores vivos contemporáneos favoritos esta es una novela muy personal de hecho me cuesta definirla como novela no sabría decir si es una novela o si son cuentos o si son retazos en fin a veces no importa mucho definir no lo importante es disfrutar es una lectura que se disfruta mucho tiene que ver con una experiencia vital de zambra que fue convertirse en padre tener un hijo y aquí hay muchas de las reflexiones que hace o de las situaciones que le han sucedido posiblemente a él con su hijo muy pequeño alejandro zambra a pesar de ser chileno vive en méxico en fin todo esto lo cuenta él en la novela no estamos aquí haciendo chismes faranduleros acerca de la vida de un escritor su esposa también es escritora en fin aquí hay mucho de la vida aquí hay mucho de la vida del escritor y mucho del papá y una cosa que me gusta mucho de alejandro zambra no sólo en esta novela bueno en este libro inclasificable literatura infantil sino en sus otras novelas también anteriores o sus otros libros anteriores es que habla mucho de ser hombre y de ser papá de una manera que sinceramente yo no he leído nunca quizá me falten lecturas pero nunca he leído obras literarias escritas por hombres que hablen sobre la paternidad de la manera tan íntima tan conmovedora tan verdadera tan real como lo hace alejandro zambra aquí y en otras de sus novelas también en poeta chileno por ejemplo pero literatura infantil si no lo leíste te lo recomiendo zambra yo creo que es uno de los mejores escritores que tenemos en nuestro idioma y esta fue su última novela continuó diciendo novela seguramente no es una novela pero bueno uno de su este ha sido su último libro en todo caso y lo recomiendo ahora en invierno porque salió hace unos meses o sea que todavía está fresquito y se consigue muy muy fácilmente y ahora sí que creo que voy a dar uno de los giros más radicales espectaculares en mis recomendaciones porque lo que voy a recomendar a continuación el libro que tengo aquí entre mis manos no podría ser más diferente del de alejandro zambra que acabo de recomendar se trata de hormigón del escritor austríaco thomas bernhardt esta es una novela muy breve pero sumamente intensa thomas bernhardt para mí es uno de los mejores escritores en cualquier idioma de cualquier época pero bueno es un escritor del siglo 20 muy conocido por sus novelas pero también por sus obras de teatro en esta novela hormigón que tiene un final completamente inolvidable bernhardt nos habla acerca de un crítico musical obsesionado que está escribiendo un ensayo sobre mendelssohn y que tiene una relación muy tóxica digamos hoy muy conflictiva con su hermana en esta novela están las obsesiones el monólogo interno sobre su vida sobre sus fracasos es una persona muy frustrada y que siente que ha fracasado en sus personas en sus relaciones personales y también como intelectual quizás no sea la mejor novela para leer cuando uno esté un poco triste o en un estado de ánimo relativamente bajo es mejor leerla en un momento cuando no esté bastante fuerte psicológicamente porque es una de estas novelas que nos da una sacudida es una novela muy crítica pero también es un texto maravilloso y de lo mejor que yo he leído escrito por tomás bernhardt aquí tienen ustedes la portada es una novela también que fue muy recomendada por el escritor español javier marías uno de los mejores escritores también que teníamos en nuestro idioma el libro originalmente está escrito en alemán como es lógico y aquí tenemos la traducción de miguel sainz y por qué no quedémonos en austria para hablar ahora de un libro que no tiene nada que ver excepto que su escritor era austriaco se trata de un libro de memorias para que vean que no siempre recomiendo novelas bueno ya les he recomendado un libro inclasificable como literatura infantil también les he recomendado cuentos y ahora viene un libro de memorias un libro de no ficción se trata de el mundo de ayer de stefan zweich este escritor austriaco de finales del siglo 19 de principios del siglo 20 fue uno de los escritores más famosos en su época sus libros eran auténticos best sellers sobre todo en europa pero no solo era un escritor muy traducido zweich era vienes era de origen judío pero según entiendo laico viajaba se relacionaba con otros escritores europeos de su tiempo era una persona que se sentía profundamente europea entonces imagínense ustedes cómo fue el choque de esta persona en viena al ver cómo surgía el fascismo el nazismo y cómo fue el desastre de la segunda guerra mundial en estas memorias memorias de un europeo las llama él el mundo de ayer zweich nos hace un retrato precisamente de la europa pero bueno de la europa conocida por él un intelectual de clase alta bienes bueno pues de esa europa que él conoció de finales del siglo 19 hasta la segunda guerra mundial stefan zweich huyó de europa no sólo de austria y de alemania recordemos que alemania absorbió a austria y también invadió otros territorios en europa no es cierto durante la guerra y antes de la guerra de hecho él huyó fue a vivir a brasil con su mujer pero no soportó la guerra quizá tuvo una idea demasiado pesimista de lo que vendría después y acabó suicidándose en petrópolis que es una ciudad del estado de río de janeiro en brasil y esta obra pues nos lleva precisamente desde su infancia casi prácticamente hasta el momento de su muerte es muy interesante la visión que nos presenta zweich acerca de la europa que él conoció de sus ideas está claro que hay una gran subjetividad aquí pero yo creo que eso es precisamente lo que tiene valor y como lector pues yo no estoy de acuerdo con todo lo que decía zweich me parece que a veces pues idealiza quizá demasiado su infancia este pasado europeo tan glorioso que le parece a él el final del siglo 19 el principio del siglo 20 pero es una lectura conmovedora es una lectura en la que se aprende muchísimo está escrito en un estilo como era el de zweich muy muy claro accesible para cualquier tipo de lector la edición que yo tengo es de acantilado y está a cargo de juan von cuberta y de ágata orzegec espero estar pronunciando bien este segundo nombre por lo tanto es una colaboración de dos traductores el libro original por supuesto fue escrito en alemán y con él concluimos mis recomendaciones de libros para leer en invierno muchas gracias nos vemos en el próximo vídeo felices lecturas